En el día de hoy, entonces también hay que decir que por segunda ocasión y en menos de una semana, comunitarios del Cerro de Doña Julia en Santiago se movilizaron exigiendo la destitución de la abogada del Estado Vielca Calderón y que se detengan los desalojos arbitrarios. Establecen que son propietarios de esos terrenos y no invasores como se los ha acusado. El pueblo se ha lanzado a la calle debido al caso de que hemos solicitado respuesta basada en un desalojo que se realizó de manera ilegal, pasándole por encima al artículo 48 y 49 de la ley de redito inmobiliario. Invirtiéndole al gobierno que nos está dirigiendo, que tengan mucho cuidado, porque ya una y dos y tres veces consecutivos nos han derrumbado nuestras casas arriba con nuestros niños y niñas abajo. Nosotros nos dirigimos hacia el Palacio de Justicia porque queremos que se nos haga justicia, que nos den una respuesta y queremos que a Vielca Calderón la destituyan porque ella se vende por dinero. El Palacio de Justicia hoy estuvo en un escenario caliente, recibiendo más de una manifestación. Ellos marcharon hasta llegar ahí exigiendo la destitución de Vielca Calderón, cuyas oficinas también están en ese mismo lugar y que se respeten sus derechos como ciudadanos. ¡Gracias!